...similares, porque un hombre ha quedado grave tras ser atropellado por un vehículo en la puerta de su casa. Los vecinos impidieron que el conductor se diera a la fuga. Se encontraban revisando su mototaxi en la puerta de su casa en Ate. Y en ese momento, un conductor pierde el control de su vehículo y se los lleva de encuentro. Tras el impacto, Sabino Asencio, de 37 años, quedó gravemente herido. Y los vecinos corrieron a auxiliarlo y evitar que el conductor, identificado como Denis Damián Choque, de 30 años, pudiera darse a la fuga. Al lugar llegaron las autoridades de Ate y una ambulancia para trasladar al herido a la clínica Montefiori. Su estado es reservado. La policía llevó a Denis Choque a la comisaría de Ate para pasar por las pruebas correspondientes y continuar con las investigaciones del caso.